¿Qué es lo mejor que nos puede cargar? No creo. ¡Vámonos otra vez! 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 Un nacido amigo Polio Subtitulado por Medicina Se ve conmigo! No podras shame el carrto imagination No? ker Ok El tronero Pues es que lo llevo A ver A ver si Yo le digo como prende Le pegamos al trámite Me agarra el malo Se me quita 20 la mano Eso te quita 20 Uno primero fue En la de mi abuelo Yo lo traía en la de Calde No traía luz en esa tránsula Y ese es Ese no es un hombreado El tronero No mas ese Y luego porque hay 3 Estatal Municipal El tronero Vamos te vas a aparcar wey Yo no me voy desde el rio Ay no aquí no me puedo Porque aquí están estos bravos Están estos que? Estos bravos de la boquilla Como le hicimos Me pregunto yo Pero Como no hay aquí no hay aquí no se está Hay cabo no? Si no? O bien esquina no? Por aquí no? Se me hace raro que no pongan papas que pinche pedo Vamos hasta aquí que ruido No se me está dando No se me lo tratan eh Pero que te hace el cabrón No se me hace caer no Nomás se pone la entrada Es un parqueo Estoy checando todo Todo ese parqueo me agarran un caido para todos los caminos Son tendueños de un buen pinche Los vanos para el cuchillo ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el cabrón? Estaba ahí de trincha Estás con toda madre de hay wey Estás echando con el pinche y tránsito culero Se pasó de ver ese wey Me dio para que mejor allá Se le echó la cruz encima o nada Aquí los chiles por foto saliendo Se le echó el parqueo por allá Se le echó la mirada Se le echó la mirada No mames Sí, tú síguele wey El viejillo No, el de ahí está allá Se le va a pasar a petar Me mero la pilla ¿Vas a caer tú me dices? ¿Dale, wey? Dale, dale, wey Te dale con eso Que bajero, wey Que bajero, wey Gracias.